Y estos son los recuerdos Ay, lo que pasó, pasó, borrón y cuenta nueva Hagámonos el cargo que no nos conocimos Quizás, Negros Torres, de media luna Lo que pasó, pasó, borrón y cuenta nueva Hagámonos el cargo que no nos conocimos Que lo que yo te di, lo echaste al olvido Y lo que me dejaste, lo tiré a la candela Para que no quedara ni el recuerdo Y con las llagas desaparecieran Y si de mí te queda alguna huella Pídele el tiempo, que te la borre, que te la cure Para que no te duela la conciencia, mamá Lo que pasó, pasó, borrón y cuenta nueva Lo que pasó, pasó, borrón y cuenta nueva Y no ha pasado nada, corazón, que dará en tu conciencia Y no ha pasado nada, corazón, que dará en tu conciencia Y con mucho gusto, para Ronald Villarreal Lo mejor para Cobasi, Tatiana de Nelson Pintos Y él del mercado, Ruteño Para Carlos Raúl Serra, José María Santos y Daniel Castilla Para los hermanos Coronado, Bairú Y mi compadre Pacho y Jorge Aliezer A mi compadre Iván de Agosto, Alex Torres y Julio Flores La que se fue, se fue, por mí que no regrese Hay que haga como el tiempo, que no tiene reversa Lo poco que te di, ha sido suficiente No sé por qué la vida, me ha dado tantas sorpresas Tampoco piensen que voy a llorar Para darle el gusto a tu mala intención Porque cuando dudes de buen corazón Siempre hay espinas que lo lastiman Y cicatrizan, cuando uno es muy sincero en el amor Mamá, lo que pasó, pasó Borrón y cuenta nueva Y no ha pasado nada corazón Quedaré en tu conciencia Quedaré en tu conciencia corazón Y no ha pasado nada Vente Gonzalvo en Medialuna Teddy Machado en Avianca Y en Pedraza, Gustavo Osorio Los Igualores ¡Gracias! ¡Gracias!